Hola otra vez, soy Pulgarcita y mis mejores amigas han estado probando sus nuevas alas. Crisela parece haber aprendido a usarlas, pero Janessa aún no lo consigue. ¿Puedes ayudarla? Como sabes, cuidar al medio ambiente es muy importante para los Twillervies y reciclar es una parte fundamental de eso. Cuando veas que comienza a aparecer un objeto en el panel, debes decidir rápidamente si es algo que debe ser reciclado con metal, vidrio o papel antes de que se termine el tiempo. Cada vez que eliges el ícono de reciclaje correcto, Janessa volará un poco más alto. Si te equivocas, ella caerá en una pelusa de botones de oro. Acierta cinco veces seguidas y Janessa volará hasta arriba para unirse a Crisela y a mí. Presiona Enter en el control remoto de tu DVD cuando estés lista para comenzar. Elige una de las tres categorías de reciclaje antes de que se termine el tiempo. ¡Oh! ¡El tiempo se terminó! Lo siento, Janessa. Comencemos por el principio. Elige una de las tres categorías de reciclaje. ¡Muy bonito! Es una botella de vidrio, lo que significa que se recicla con el vidrio. ¡Vas bien, Janessa! ¡Ese es un buen comienzo! ¡Continúa! Elige una de las tres categorías de reciclaje antes de que se termine el tiempo. ¡Ups! Esa no es la categoría correcta de reciclaje. Pobre, Janessa. ¿Probamos de nuevo? Elige una de las tres categorías de reciclaje. ¡Correcto! Es un frasco de mermelada vacío. Como está hecho de vidrio, se recicla con el vidrio. ¡Vas bien, Janessa! ¡Ese es un buen comienzo! ¡Continúa! Elige una de las tres categorías de reciclaje antes de que se termine el tiempo. ¡Así se hace! Es una buena idea pedir bolsas de papel cuando haces compras, ya que puedes ponerlas con el reciclaje de papel. ¡Bien hecho! Y Janessa se ve muy aliviada. Elige una de las tres categorías de reciclaje antes de que se termine el tiempo. El reciclaje de papel es el lugar perfecto para un periódico. ¡Acertaste! ¡Lo estás haciendo muy bien! Janessa está a mitad de camino. Elige una de las tres categorías de reciclaje antes de que se termine el tiempo. ¡Acertaste! Las cajas de cereal están hechas de cartón y van con el reciclaje de papel. ¡Eres muy buena en esto! Solo una más y Janessa habrá llegado hasta arriba. Elige una de las tres categorías de reciclaje antes de que se termine el tiempo. ¡Ups! ¡Esa no es la categoría correcta de reciclaje! ¡Pobre Janessa! ¿Probamos de nuevo? Elige una de las tres categorías. ¡Muy bonito! Es una botella de vidrio, lo que significa que se recicla con el vidrio. ¡Vas bien Janessa! ¡Ese es un buen comienzo! ¡Continúa! Elige una de las tres categorías. ¡Excelente! Los cartones de huevos están hechos de cartón y sin duda van con el reciclaje de papel. ¡Buen trabajo! ¡Bien hecho! Y Janessa se ve muy aliviada. Elige una de las tres categorías de reciclaje antes de que se termine el tiempo. ¡Maravilloso! Las latas están hechas de metal. ¡Excelente trabajo! ¡Lo estás haciendo muy bien! Janessa está a mitad de camino. Elige una de las tres categorías de reciclaje antes de que se termine el tiempo. ¡Correcto! Es un frasco de mermelada vacío. Como está hecho de vidrio, se recicla con el vidrio. ¡Eres muy buena en esto! Solo una más y Janessa habrá llegado hasta arriba. Elige una de las tres categorías de reciclaje antes de que se termine el tiempo. ¡Sí, tienes razón! Los sobres están hechos de papel, así que van con el reciclaje de papel. ¡Lo lograste! ¡Buen trabajo! Janessa está muy agradecida por su ayuda. Eres una verdadera amiga del medio ambiente y de los Twillerbees de todas partes. En lo relativo al reciclaje, tú sí sabes dónde va todo. ¿Quieres jugar otra vez? Si es así, solo presiona Enter en tu control remoto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!